Este es el nuevo, 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 un musical de última generación Vamos a bailar y gozar, esta bonita canción Agrocación Téntesis Tropical Una buen decida a las solteras, las solteras Una buen decida a las solteras, las solteras Opinan la cintura, ahora Finalmente Has decidido Yo he decidido Separar al mundo Finalmente Se ha terminado Esta tormenta Ya pasó Finalmente a las solteras Palmas arriba con las manos arriba Palmas arriba con las manos arriba Una buen decida a las solteras, las solteras, las solteras Se acabó, se terminó Se acabó, se terminó Este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor No logramos ser feliz Se acabó, se terminó Este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor No logramos no logramos ser feliz No logramos ser feliz Finalmente a las solteras, las solteras, las solteras, las solteras Las solteras Y ahora Se acabó, se terminó, se terminó Se acabó, se terminó Se acabó, se terminó Este amor de tanto sufrir Fracasó no logramos no logramos no logramos ser feliz Y las manos arriba con las manos arriba Y las manos arriba con las manos arriba ¿Dónde están las solteras? Y arriba las manos Salud, salud, salud ¿Cómo se baila los amigos de julieja? ¿Cómo lo cantan las chicas? Y ahora Se acabó, se terminó Este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor No logramos ser feliz Logramos chicas Se acabó, se terminó Este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor No logramos ser feliz Agrupación, agrupación Éxtasis Tropical Con el de las manos arriba Y las manos arriba Corazos arriba Ven, 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 quédame más arriba Ven, ven, una vueltancita a la soltera La soltera ¡Sí! Para los amigos y... ¡Santa abajo! ¡Cómo baila, cómo goza! Y ahora ¡Vamos a cantar rock! ¿Por qué te fuiste de mí? ¡Luna como chicas! ¿Acaso yo te hice sufrir? Para que tú te alejes hoy de aquí Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelvas a ir conmigo ¿Y dónde van las cervezas? ¡Y arriba las cervezas! ¡Y arriba las cervezas! ¡Y arriba las cervezas! ¡Vamos a tomar las chicas! ¡Ahora! Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte ¡Los matamos chicas! Déjame llorar Hasta mi vida se desvanece ¡Judo! Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte ¡Salud chicas, salud! Déjame llorar Hasta mi vida se desvanece Para los amigos de la selva La gente de San Gabal ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? ¡Así y así! Y las manos arriba Las palmas arriba Las manos arriba Las palmas arriba Una vuestecita La soltera La soltera ¡Obedo a la cadera! ¡Ahora! Para Nemesia Y Eudocia Machaca ¡En Lima! ¡En los ánimos en uno! ¡Vamos, vamos a tomar baila! ¡Vamos a cantar! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? Para que tú te alejes hoy de aquí Dejándome sola sin ti ¡Lo matamos chicas! Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelvas a ir conmigo ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Una vuestecita La soltera La soltera La soltera Así 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 Déjenme sufrir Déjenme tomar Hasta la muerte ¡Vamos a cantar chicas! Déjenme llorar Hasta mi vida Se desvanece Déjenme sufrir Déjenme tomar Hasta la muerte Déjenme llorar Hasta mi vida Se desvanece ¡Vamos a cantar chicas! ¡Vamos a cantar chicas! Déjenme sufrir Déjenme sufrir Hasta la muerte Déjenme llorar Hasta mi vida Se desvanece ¡Vamos a cantar chicas! ¡Tropical! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¡Mentiras! ¡Máilalo! Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita Sensual Una vuestecita Sensual Otra vuestecita Sensual ¡Muévalo! 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 Para los amigos de Arequipa Vamos a tomar su cerveza La gente de Arequipa ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahora! ¿A dónde más Quieres llegar? ¡Logando por chicas! Con mentiras Y tus falsedades ¡Los amigos de Fundo! Más mentiras ¡Los amigos de Fundo! ¡Los amigos de Fundo! ¿Qué cosa más quieres de mí? Si lograste arruinar mi vida Con puras mentiras Para los amigos de Platería Para la familia Salazar Saludos a la cerveza Fabián Salazar Conmigo ya no jugarás En vano son tus mentiras ¡Ahora chicas! Anda, vete y déjame en paz Vete por donde has venido ¡Logando, loogando! Conmigo ya no jugarás En vano son tus mentiras Anda, vete y déjame en paz Vete por donde has venido ¿Dónde están las chicas en amor? ¿Dónde están las gentes románticas? ¡Salud! 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 ¡Sí, más, sí, más, sí! ¡Salud! ¡Salud a Mara Rosana, Mara Carmen! ¡Los amigos de Platería! ¡Eso! Una vueltecita a las solteras, las solteras Una vueltecita a las solteras, las solteras Una vueltecita a las solteras, las solteras ¡Y salud con la cerveza! ¡Aquí está la linda gente de Platería! ¡Vamos, toma esa cerveza! ¡Salud! 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 ¿A dónde más quieres llegar? Con mentiras y tus falsedades ¿Cómo cantan las chicas? ¿Qué hará más mentiras? ¡Vía jona! ¿Qué cosa más quieres de mí si lograste arruinar mi vida con puras mentiras? Conmigo ya no jugarás, en vano son tus mentiras Anda, vete y déjame en paz, bebé por donde has venido Conmigo ya no jugarás, en vano son tus mentiras Anda, vete y déjame en paz, bebé por donde has venido Conmigo ya no jugarás, en vano son tus mentiras Anda, vete y déjame en paz, bebé por donde has venido Conmigo ya no jugarás, en vano son tus mentiras Anda, vete y déjame en paz, bebé por donde has venido ¡Siempre, siempre contigo! ¡Adivención, éxtasis! ¡Tropical, tropical! ¿Dónde está la gente enamorada? ¡Salud, salud, salud! Para nuestros amigos, en la viento de Juliaga Pon las manos arriba, en las poemas arriba Pon las manos arriba, en las poemas arriba Ven, regálame un beso tuyo Regálame una canción que hable de amor Que me cubre el corazón que sangrando está Que por error a otro hombre lo entregué Que me cubre el corazón que sangrando está Que por error a otro hombre lo entregué Hazme olvidar, hazme olvidar Es un mal recuerdo ¡Lo matamos todos! Es mi desgracia, mi alma, por favor ¡Vámonos, chicas! Borra sus huellas con tus besos, con tus caricias Ven, llévame junto a ti, hazme feliz ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Y arriba la cerveza! ¡Arriba! ¡Salud! Los amigos de Custo Los amigos de Enequipa Para las chicas Jenny Emanqui Inés María Jenny Vanessa Luz Marina Y Janet Yuliza ¿Dónde están las chicas solteras? Para la versión pública de la Buen C.B. ¡Grabá al danse y da la soltera, la soltera, la soltera! ¡Vamos a la cintura! ¡Vámonos! Ven, regálame todo tu amor Lo matamos, sigas, lo matamos, sigas Hazme tuya que estoy hambrienta de tu amor ¡Tú pocas a las solteras! Hazme sentir que soy mujer con tu calor Hazme olvidar aquel amor que me lastimó Hazme sentir que soy mujer con tu calor Hazme olvidar aquel amor que me lastimó Un saludo para el señor Pedro Flores y la quita Mi familia ¡Ahí está los amigos! La familia Flores Con la mano arriba y la palma arriba Con la mano arriba La palma arriba con la mano arriba ¡Vámonos! ¡Sabecito! ¡Sí! Hazme olvidar, hazme olvidar Es un mal recuerdo Es mi desgracia, mi alma, por favor Corra sus huellas con tus besos, con tus caricias Ven, llévame junto a ti, hazme feliz Hazme olvidar, hazme olvidar Es un mal recuerdo Es mi desgracia, mi alma, por favor Corra sus huellas con tus besos, con tus caricias Ven, llévame junto a ti, hazme feliz Un saludo para el licenciado Feliciano Pérez Machaca Y para el pequeño, Axel Fernando Nadito Records Juliaca Perú Y para los residentes caracujeños En Lima ¡Gózalo! ¡Sabor! Una vueltacita a la soltera, la soltera Moviendo a la cadera Moviendo a la cintura Moviendo a la cintura Moviendo a la acupación Éxtasis Tópica Y la palma arriba con la palma arriba Baila más arriba con la palma arriba Baila más arriba con la palma arriba Báilalo